Hola, bueno, hoy como ya os dije os traigo el vídeo de cómo he terminado de alterar mi cuaderno que en el vídeo anterior os enseñé más o menos que ya lo había empezado a decorar pero no lo tenía todo ya terminado y bueno, puedo dar por finalizada la decoración, no sé cómo decirlo aunque bueno, ya os digo, de momento no voy a decorarlo más si resulta que encuentro algo que ponerle más, pues ya le pondré pero como veréis lo que es la tapa, prácticamente no le he hecho nada sigo guardándolo en esta cajita porque me da un poco de pena que se estropee entonces lo guardo aquí, pero supongo que esto lo acabaré tirando o utilizando porque veis que puedo usar todo esto como papel decorado así que bueno, ya veré qué hago con eso pero lo importante es el cuaderno, entonces bueno como os dije, la portada no iba a decorarla mucho tan solo le he puesto así unas pegatinas que estas son de estas mismas que os enseñé de este paquete que os enseñé que tenía muchas planillas de estas pegatinas así finitas y pues habían unas que eran así como de pájaros posados en unas ramas y es lo que he puesto, como veréis está esta perdonad por no tener las uñas pintadas no es normal en mí, pero bueno aquí he puesto una así bastante larga luego he puesto esta pequeñita y otra un poquito más abajo que bueno, tampoco no tapan mucho el diseño principal de la portada así que por eso me gusta y por detrás más o menos está como os enseñé en el vídeo anterior tan solo le puse este papel como de un texto este ticket que pone guest pass aquí como mi nombre de quién es el cuaderno y luego aproveché y le puse alguna que otra pegatina por aquí como veréis del mismo estilo que las que he usado en la portada luego coloqué estos esquineros que me gustan mucho me los regaló Cristina, que muchas gracias los he puesto aquí porque me gusta el toque que le da le da como un toque más acabado o así y pues bueno, al menos no se estropearán lo que son las esquinas de aquí y luego por dentro de momento solo tengo esto decorado no sé si terminaré decorando la parte de atrás igual pero bueno, de momento solo he hecho esto y como veréis he puesto este papel de fondo que os voy a decir que es de esta colección que la compré en un bazar la verdad es que en un bazar que está cerca de mi casa están trayendo muchas cosas de scrapbook de las cuales os enseñaré ahora algunas y bueno, este paquete trae 12 hojas y apenas cuesta 3 euros o así y es de esta marca él es Kou o él es Kou la verdad es que no sé si es una G o una C y como os digo vienen 12 papeles los cuales pues son todos de diseño floral y el que usé es este que aquí me quedan como restos que veis que es así de florecitas con un fondo blanco y pues es ese simplemente luego con tinta rosita que como sabéis la única que tengo rosita es la warm lipstick tendré que comprarme más pues eso, he entintado lo que sería el borde así de la hoja y luego he empezado a poner decoración entonces como veréis lo primero que hice fue pasarle tinta poner un stencil y pasarle tinta este stencil es uno de chevron que me regaló Cristina que lo he guardado por eso no os lo puedo enseñar pero para que veáis como queda el efecto y pues hice esto aquí y lo mismo lo hice por aquí pero pues ya se ha tapado con esta journal in card la cual es del papel este de poolside o algo así de cray paper que eran todos journal in cards y pues ya las recorté entonces puse este aquí luego puse aquí una blonda estos sellos son de estos de aquí de la misma marca que los papeles el esgo y bueno la verdad es que han traído sellos de esta marca y de la marca de acá design o algo así también entonces bueno cogí estos que son así como de palabras y flechitas y cositas y la verdad es que están muy bien obviamente no son de muy buena calidad porque no se pegan al metacrilato muy bien pero ya me apaño como puedo entonces puse este que es como así no sé cómo se llamaba esto pero era un estilo de scrap que usaba este tipo de sellos y pues puse este que es el del medio este y remarqué a la niña porque no se había no se había estampado y la remarqué con rotulador aquí pone happiness is homemade que pues igual no se estampó muy bien y lo remarqué con rotulador y aquí bueno puse aquí encima bueno debajo de la journal in card puse un cachito de washi tape como lila le hice falso cosido igual que la journal in card esta la entinté con tinta ya todo está entintado y le puse aquí el sellito de la flecha que es este de aquí pero bueno la verdad es que ya os digo estos sellos están bien porque son bonitos los diseños pero no se pegan muy bien y pues ya he empezado a escribir y bueno las páginas como veréis son así a rayas y tienen este búho aquí que pues como que conjunta con los de la portada entonces como os digo aquí en la parte de atrás del diario no he hecho nada todavía pero tal vez lo acaba decorando igual estaba pensando en hacerle un cierre pero no se me ha ocurrido de qué manera hacerlo no sé si me queréis proponer alguna manera de hacerle un cierre a este diario este traía el típico cierre de los diarios que es así de estos que lo pones así y luego lo quitas y así pero no me gustaba mucho por eso lo quité y está aquí pero por eso no sé de momento no quiero hacerle ningún cierre pero tal vez en un tiempo deba hacerselo o quiera hacerselo así que bueno si me queréis proponer alguna cosa me lo dejáis en los comentarios y ya estaría el vídeo de la explicación así como que de la decoración supongo que si llego a hacer alguna cosa en el diario que sea relacionada con el scrap pues ya os la enseñaré en alguna entrega o así porque pues obviamente será un diario donde escriba yo y no es plan de enseñaros lo que escribo en mi diario pero bueno que si hiciese alguna cosa de scrap pues ya os lo enseñaría y nada más esto sería por el vídeo de hoy la verdad es que no pensaba que fuese muy largo porque explicar como lo he decorado pues no se tarda mucho y bueno que espero que se haya inspirado también a vosotros para decorrer vuestros cuadernos y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!